Ya tenemos en la línea al diputado Waldo Fernández, él es diputado por el Estado de Nuevo León, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, así como integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Integrante también de la Comisión de Economía y de la Comisión de Justicia allá en la Cámara de Diputados. Señor diputado Waldo Fernández González, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a ti a tu auditorio, ¿cómo les va? Muchísimas gracias, buenas tardes. El tema, sin lugar a dudas, preocupante. Los sistemas de salud en México, sobre todo el Instituto Mexicano del Seguro Social, se ven rebasados en cuanto a la demanda de medicamentos. En muchos de los casos hay hospitales donde no cuentan con ellos. Todo esto ha implicado que ustedes propongan una iniciativa de reforma legal para que los pacientes reciban tanto los medicamentos como la dosis exacta. ¿Nos podrías explicar qué representa esto? ¿Qué quiere decir? Sí, mira, primero que nada sería un ahorro, mucho dinero para el sector salud. El mayor gasto que tiene el sector salud o los principales están en medicamentos. Entonces, es un ahorro importante de cerca del 25% del gasto total de lo que se gasta anualmente en medicamentos. Lo segundo es evitar el desperdicio de los mismos. La idea de la iniciativa es que cuando se suelta la receta, se entregue únicamente la cantidad de medicamento que requiere el tratamiento. Con esto, diputado, perdóname que te interrumpa, lo que nos quieres decir es que en la actualidad se está dotando de medicamentos sin ton ni son a los pacientes y esto implica que se le está dando mayor dosis de la que deben aplicar para sus procedimientos. Pues es cuestión solamente de ir al sector, al Seguro Social y salen todas las personas con 10, 15 cajas de medicamento y a veces no se requiere todo eso. El problema es que las presentaciones del medicamento a veces vienen en 12 gradadas, 15, 20, etc. Y nada más requieres tú una cantidad. Entonces, lo primero que estamos buscando es que el medicamento que da el sector salud sea la dosis exacta para evitar ese despilparro, que también se genera un problema ecológico porque no tenemos un procedimiento especializado para este medicamento deshacernos de él cuando no funciona. Pero también la intención es para el bolsillo del ciudadano de a pie que compra sus medicamentos y que está a mitad de un tratamiento o tiene un tratamiento y necesita la dosis. Vamos a pensar que llegas al día 13 del mes y te pagan el 15 y no tienes para comprar todo el medicamento, pero tal vez sí tengas para comprar la dosis de dos días. Entonces, eso le facilita al paciente seguir con su tratamiento. O la otra es que gaste únicamente lo que realmente necesita en la compra de medicamentos y no tengamos boticas o farmacias en los cajones de casa. Cada vez que abres tu botiquín, ves medicamentos y más medicamentos que te sobraron del tratamiento que te dio el doctor. Fíjate que tienes muchísima razón en lo que nos estás exponiendo. Muchísimas personas, después de una enfermedad, resulta que tienen medicamento que lo guardan durante meses o años y cuando vuelven a tener los mismos síntomas, ellos mismos se medican. ¿Con esto qué ahorro es el que se pretende obtener y de qué manera se pretende optimizar estos sistemas de salud? Sí, bueno, mira, el ahorro sería muy importante en los bolsillos de cada ciudadano y en el sector salud que hablo de aproximadamente un ahorro de cerca del 25%, si mal no recuerdo son 200 mil millones de lo que se hace medicamentos al año. Son estudios que tienen las mismas dependencias que te permitirían este ahorro para el sector salud y que permitiría, bueno, también hacer sostenible los servicios que prestan porque cada vez son más pacientes y cada vez son menos recursos para eso. En la parte del ciudadano es muy importante que al no haber sobrantes de medicamento y que tú vas solamente a recetarte lo que tú necesitas, de entrada evitas este problema que mencionas tú de la automedicación más adelante, pero también el ahorro económico y sobre todo el desperdicio ecológico, porque te decía en una parte inicial de la entrevista, no hay dónde o cómo destruir el medicamento, no hay procesos estandarizados para el ciudadano. Simplemente no separamos la basura, bueno, tampoco separamos el medicamento de la basura. Por supuesto. Señor diputado Waldo, la pregunta aquí obligada es ¿cuándo van a presentar ustedes esta iniciativa de ley y cómo va el consenso con las demás fuerzas políticas? La iniciativa ya se presentó en este periodo, perdón, en la permanente, ya la presentamos ya, ya se turnó a la Comisión de Salud. Ya hay un antecedente, en el periodo pasado se siente una iniciativa, pero acordamos, la terminamos retirando para hacer algunas modificaciones que pudiera proceder, que es la que se presentó en la permanente. Entonces esperemos que en este siguiente periodo sea dictaminada, dentro de los términos de ley, y que sea autorizada por los diputados integrantes de la Comisión de Salud y pase al pleno. Pero tengo mucha fe en que así será, incluso me estoy basando hasta documentos públicos que ha emitido la COFEPRIS y incluso en algunos procesos que ya se llevan en hospitales donde se desfleja el producto de manera manual para evitar justamente este excedente de gasto de medicamentos. Fíjate que en este momento estoy consultando de COFEPRIS y aquí tengo un dato que dice que el despilfarro, la entrega de medicamento de manera como se ha venido realizando, representa prácticamente 2 mil 500 millones de pesos en derroche. ¿Esto se podría de alguna manera utilizar para mejorar los servicios en el sector salud, sobre todo en esto del Instituto Mexicano del Seguro Social? Claro, de eso se trata la intención. Incluso creo que en lo modo se queda un poquito corto, pero aún así es una cantidad importantísima de dinero, pero de eso se trata, de que el sector salud se ahorre dinero, pero que quede en ley, que no quede en una política pública que están llevando ya ellos ahí, que pueda modificarse o llevarse a criterio por cada hospital, que ya quede en una ley. Pero también darle al ciudadano este beneficio de que existan farmacias especializadas que puedan vender el producto a granel o incluso solicitar a los laboratorios que hagan presentaciones dosis unitaria para que el ciudadano que no tiene acceso a los servicios de salud también se ahorre dinero en el que compre medicamento. Va en los dos días, servicios de salud y el ciudadano común y corriente. Diputado Waldo Fernández González, aquellas personas que estuvieran interesados en conocer la iniciativa y hacer aportaciones, ¿cómo se podrían poner en contacto contigo? Es el 81-18-00-1357, repito, 81-18-00-1357 y también lo pueden hacer a mi correo electrónico que es wfernández arroba waldofernández.com Te agradezco muchísimo la información que nos has dado, sobre todo tus comentarios y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre este tema y revisar tu agenda, ¿no? Claro que sí, con todo gusto, ustedes me dicen y yo, ya empezamos así, semana, el periodo ordinario, pues con todo gusto nos podemos poner de acuerdo y los acompaño para el día que ustedes me digan. Pues ojalá que esta iniciativa prospere, porque de alguna manera se podría optimizar los dineros y en vez de irse a la basura, como normalmente sucede con las medicinas que no se utilizan, se pueda optimizar y llegar a prestar un mejor servicio en materia de salud. Te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias, como siempre, muy amables y estoy para servirles a ti a tu auditorio. Gracias. Es el diputado Waldo Fernández González y él es diputado por el Estado de Nuevo León. Y en esto de los ahorros nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas.